La siguiente es una producción de Viejo Verde Radio. Viejo Verde. Si sos de los que seguís de cerca la problemática ambiental a través de nuestro canal de comunicación Viejo Verde Radio, donde ponemos en valor de forma constante el rol de los bosques urbanos y periurbanos, y sobre todo hoy, que estamos en la búsqueda de ciudades sostenibles, prestá atención, porque se viene en Córdoba Capital el VI Congreso Nacional de Arboricultura y Bosques Urbanos, 3, 4 y 5 de octubre en Ciudad Universitaria. Todavía tenés tiempo de anotarte. Habrá mesas de discusión, talleres al aire libre y visitas guiadas. Mi nombre es Santiago Calvo, yo soy el presidente de la Asociación Argentina de Trabajadores Arboristas con Acceso por Cuerda. Desde nuestro espacio queremos invitarlos a participar del taller de Trepa y Trabajo en el Árbol, que va a dictarse el día sábado 5 de octubre, en los hermosos agoribay que tenemos detrás del auditorio de nuestra Facultad de Ciencias Agropecuarias. En este taller vamos a compartir protocolos y metodologías de trabajo utilizadas por los arboristas en el día a día. Vamos a analizar cuáles son sus ventajas en cuanto a seguridad y en la calidad de las ejecuciones. Además, también vamos a charlar un poco sobre la realidad de la actividad, cuál es el rol del trabajador arborista en la gestión del bosque urbano y la creciente demanda que existe por personal idóneo y personal capacitado para la ejecución de este tipo de tareas. Esperamos contar con la presencia de todos. Es una excelente oportunidad para la difusión. Un gran saludo. Gracias Santiago. Muy claro, ¿eh? ¿Quién no se trepó a un árbol de chico y hasta hizo un escondite arriba? Pero en el caso de la trepa de árboles, para su poda, se tiene que hacer con técnicas y protocolos. Nada de hacerlo sufrir o dejarlos pudrir por un mal corte. Los ejes temáticos a tratar en dicho congreso tienen que ver con la interacción del bosque urbano y periurbano y cuáles son los beneficios de esta infraestructura verde en el cambio climático. Que mientras nos adaptamos, buscamos formas de mitigación. Otro tema es el avance en los conocimientos y las nuevas técnicas aplicables a la arboricultura y a los bosques urbanos. Nosotros siempre decimos, hacete un viejo verde, plantá un árbol por año, pero no cualquier árbol. Hay que saber seleccionar especies nativas y exóticas según su función y espacio disponible. La planificación y el manejo de arbolado, como la poda, sanidad y la evaluación de riesgos. Y como tercero, la gobernanza del bosque urbano, donde se hablará de educación formal y no formal, cuál es el valor del árbol, qué aspectos de la gestión que benefician o atentan contra este bosque, el patrimonio, resolución de conflictos, la difusión, la concientización, cuál es el rol de los colegios profesionales. En fin, tres días con diferentes actividades, donde tenés la oportunidad de profundizar con un equipo interdisciplinario de profesionales en la materia, algunos de los temas que planteamos semanalmente de forma random en los espacios de tu radio favorita. Hola, mi nombre es Javier Frazzoni, soy uno de los responsables de la Visita 1, Semillas Forestales, que se va a realizar en el marco del VI Congreso Nacional de Arboricultura y Bosques Urbanos. En esta oportunidad vamos a conocer el Banco Nacional de Germoplasma de Especies de Género en el Tuma, antes conocido como PROSOPIS. El banco pertenece al Centro de Investigación, Desarrollo y Transferencia de Tecnologías sobre Conservación y Mejoramiento Genético de Especies Forestales, junto con el Vivero Forestal Educativo. El banco posee la primera colección de semillas de algarrobo, caldén y ñanduay del Argentino. Los visitantes tendrán la oportunidad de conocer la sala de trilla, la sala de acondicionamiento y de conservación de germoplasma. En esta oportunidad también visitaremos el Laboratorio de Análisis de Semillas, Investigación, Docencia y Servicios. En esta visita se abordará la problemática de cómo germinar semillas en nuestros bosques nativos sin envejecer en el intento. Los esperamos. Estas diversas actividades se van a desarrollar de forma paralela a las presentaciones que se van a dar en el Auditorio Amfiteatro de la Reforma, por lo cual es recomendable revisar el programa antes de inscribirse, ya que estas actividades tienen un cupo máximo. No es cuestión de quitarle el lugar a otro que sí puede ir. Además, en la web oficial tenés ofertas de alojamiento en hoteles céntricos cerca del Auditorio, o si sos amante de la naturaleza, podés acampar en el último gran pulmón verde de Córdoba Capital, la Reserva Parque San Martín. Tenés tiempo de anotarte hasta el 30 de septiembre poniendo en el buscador. Sexto Congreso Nacional de Arboricultura y Bosques Urbanos, 3, 4 y 5 de octubre. Si estamos en la búsqueda de ciudades sostenibles, los bosques son fundamentales, por lo cual deben ser muy bien tratados. Viejo Verde Radio, comunicación para la restauración ambiental.